De acuerdo con el calendario del programa de verificación vehicular del gobierno de Jalisco, durante abril-mayo, los automóviles que se estarán verificando en Puerto Vallarta son los de la terminación de placa con el número 4 y el costo es de 500 pesos. Si bien decenas de personas están en contra de la verificación, este programa continúa operando en Puerto Vallarta, por lo que ya en abril comenzó la verificación a los automóviles con terminación de placa 4, aunque también se siguen verificando aquellos con terminación 3, ya que abarca marzo y abril. Para mayo y junio continuarán aquellos con terminación 5, julio-agosto serán los de 6, agosto-septiembre los de 7, septiembre-octubre serán los de la terminación de placa con el número 8, octubre-noviembre los de terminación 9 y noviembre-diciembre los de 0. Para verificar, el ciudadano deberá de entrar a la página de verificaciónresponsable.jalisco.gov.mx, dar clic en cita y llenar los datos necesarios como información del contacto y del vehículo que se va a verificar. Se necesita hacer el pago que puede ser en línea o imprimir la solicitud de pago y hacerlo en la ventanilla bancaria o en las recaudadoras que en Puerto Vallarta se encuentran en la unirse. Ya cuando el pago se haya validado, podrá elegir el centro de verificación responsable, la fecha de la cita y agendarla. El costo por prueba es de 500 pesos si se cumple con la verificación en tiempo y forma y 550 pesos si es extemporánea, es decir, fuera de su periodo de verificación según la terminación de su placa. La prueba de verificación no está vinculada a ninguna deuda vehicular. Se puede pagar la prueba de verificación sin necesidad de líquida refrendo y o multas. Sin embargo, se sugiera a los ciudadanos estar al corriente de sus pagos. La tarifa es única y de observancia obligatoria para todos los centros de verificación responsable, por lo que el costo es el mismo sin importar el centro de verificación. En este momento, las multas por no cumplir con la verificación vehicular son 20 unidad de medida de actualización UMA, que son 2.074 pesos con 80 centavos. El valor de la UMA es determinado por el INEGI a principios de cada año. Incluso la actualización de la UMA se empieza a aplicar a partir del 1 de febrero de cada año. Sin embargo, en Puerto Vallarta aún no inician los operativos. Los vehículos a gas, gasolina y diésel son los que están obligados a verificarse. Los exentos son los vehículos eléctricos, híbridos eléctricos con placas de antiguo, modelo de año en curso o año siguiente. También las motocicletas y con placas federales. Información exclusiva publicada en días pasados por CPS Noticias exhiben que, desde marzo del año pasado a febrero de 2023, apenas se han realizado 2.337 pruebas de verificación vehicular en la ciudad, lo que significa que el gobierno estatal ha recaudado 1.168.000 pesos, recursos sobre los que no ha sido posible conocer públicamente en qué han sido invertidos. Y es que el gobierno del estado evade entregar información sobre los recursos recaudados por la verificación vehicular en Puerto Vallarta, de acuerdo con la respuestas que ha enviado a las solicitudes de acceso a la información realizadas por este medio de comunicación desde el mes de febrero de este año. Con imágenes de Carlos Fierro y Elisio Cruz para CPS Noticias, Brenda Beltrán.